Entonces, a continuación voy a hablarles sobre los sistemas de percepción-acción, principalmente los sistemas primero de percepción emocional. Tenga en cuenta que con las teorías modernas sobre la percepción, yo no puedo separar la percepción de la acción. Cada componente perceptual implica una deferencia, es decir, un componente de regulación motora y de ajuste del órgano sensorial para poder percibir. Entonces, siempre que hablemos de percepción, necesariamente es percepción-acción. El modelo clásico de que el input, el procesamiento y el output, ese modelo ya está mandado a recoger. Eso ya no se usa en ningún lado. Sabemos que en el input necesariamente ahí ya está incluido el output. O sea, para que pueda haber input, tiene que haber un output que regule el tipo de señales de entrada. Si vemos los ojos, pues están los movimientos sacádicos, están los ajustes, los movimientos de la cabeza. Y todo eso nos permite ir prediciendo qué es lo que percibimos. Y, por ejemplo, el tipo de movimientos que hacemos para percibir nos permite saber que lo que estamos percibiendo no es imaginación, no es una alucinación y no es otro producto como, y que es producto externo. ¿Sí? Bien. Ya con respecto a lo social, cuando hablamos de percepción social, estamos refiriéndonos a las diferentes capacidades para discriminar, identificar miradas, rostros, cuerpos, voces, y en otros animales, movimientos, olores, bueno, en humanos también, movimientos, olores, y la capacidad en humanos de atender conjuntamente hacia un determinado punto. O sea, esto ya es cómo la percepción social va a reclutar los procesos de orientación atencional. ¿Sí? Ahora, ya que estamos hablando de atención hace un momento. Entonces, recuerden que hay un proceso de atención que es la capacidad de dirigir los sentidos a diferentes campos, ¿no? Que es lo que más está afectado en los trastornos del espectro, en muchos trastornos del espectro autista, como esa capacidad de mover el foco atencional. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto es guiado básicamente a partir de la acción con otros. Estos serían los circuitos que vamos a ver involucrados. Si usted, yo no sé, si ahí en la carpeta está el artículo de apoyo, está este artículo, y está explicado todo lo que les voy a estar contando acá. Estos serían, entonces, acá está por colores, los circuitos cerebrales que comenzaríamos a conectar a lo largo de nuestros primeros años de vida y a partir de la interacción con otros para que puedan surgir esas habilidades. Para poder llegar a adquirir la habilidad de percibir rostros humanos, necesitamos conectar durante los primeros meses de vida estas áreas, ¿no? Entonces, áreas como el girofusiforme anterior, el área occipital para caras, los colículos superiores, ¿sí? Para poder percibir miradas, enfocarse en la mirada, entonces, y también leer intenciones, necesitamos principalmente el surco temporal superior, ¿sí? Para identificar el movimiento biológico también, entonces, esto va a generar un circuito de identificación de rostros, perfección de mirada y seguimiento, y en últimas, construcción de intencionalidad a partir de la cara. Este circuito va emergiendo durante los primeros seis meses de vida, es muy temprano. Esto no viene preconfigurado, no viene precableado, no es innato, debe construirse a partir de la interacción con otros, y a partir de señales epigenéticas que van activando y desactivando ciertos genes, moduladas principalmente, por ejemplo, por ocitocina. Y estos serían los circuitos relacionados con la imitación o la resonancia somática, los famosos circuitos de neuronas espejo. La capacidad de percibir rostros, ¿sí? Entonces, tiene que ver con esto, con... Nosotros, como primates, tendemos a ver rostros en todo lugar. ¿Sí? Hay una necesidad y una tendencia, pero esto no es una tendencia puramente biológica, ni una necesidad puramente biológica. Esto es como la interacción con otros va generando tendencias en nuestro funcionamiento cerebral y en nuestra conducta. Y es, por ejemplo, niños recién nacidos tienden a... Ellos ven los rostros de otros simios o de otros animales, entonces, perros, como los nuestros. Ellos los pueden discriminar. Más adelante se van a enfocar en humanos, gracias a la educación, el juego y trabajo con los padres. ¿Sí? Pero entonces esto es una habilidad muy temprana, la de percibir rostros humanos. Hay dos tipos de alteraciones principales en la capacidad de ver rostros humanos. Prosopagnosia adquirida y prosopagnosia evolutiva. La prosopagnosia evolutiva o del desarrollo es... Pues no es por un daño cerebral, sino es por un trastorno de neurodesarrollo, donde la configuración de estas áreas de los circuitos cerebrales relacionados con la capacidad de percibir rostros no se logran desarrollar adecuadamente por un tumor, por una alteración genética, cromosómica, etcétera, o maltrato o aislamiento, ¿sí? O violencia, algo así. Y la prosopagnosia ya adquirida, si es por un daño, en estas vías ventrales de la corteza occipito-temporal. Entonces, esta es la prosopagnosia congénita o ceguera para rostros o ceguera congénita para rostros o prosopagnosia evolutiva, ¿sí? Donde lo que se han visto es alteraciones enormes en la formación de estos tractos del tracto, del fascículo occipito-temporal. Bueno, algunos trabajos de circuitos para percibir rostros en movimientos. Un poco de desarrollo, sabemos que la capacidad de percibir rostros se desarrolla muy tempranamente, que acerca de los dos meses, pues al principio los niños recién nacidos no ven rostros. Ellos en los primeros meses posnatales lo que ven son la configuración externa de la cara y que poco a poco van adquiriendo esa capacidad de enfocarse en el triángulo que son los ojos y la boca. Vamos a ver que ya hacia los dos meses esa capacidad va emergiendo y ya tenemos un circuito más o menos maduro o ciertamente conectado para percibir rostros, ¿sí? Y algo importante es que esto se va a conectar con las áreas que permiten el desarrollo del lenguaje. Entonces, parece que en muchos sentidos la capacidad de dirigir la mirada, los movimientos sacádicos hacia los componentes internos de la cara es un antecedente muy importante de la capacidad de adquirir los fonemas y el léxico en el lenguaje. Alteraciones graves en la capacidad de percibir rostros pueden conllevar alteraciones graves en la capacidad de hablar. Por eso, muchos niños que tienen problemas atencionales que los adultos que los rodean no logran arrastrar su atención hacia la configuración interna de la cara, esos niños pueden tener serios problemas de cognición social y de lenguaje, que son dos de los principales criterios diagnósticos del trastorno del espectro autista. Vemos que, bueno, ya hace los cuatro meses se prefieren rostros conocidos, ¿sí? A los seis meses, ya es más o menos hacia los siete, ocho meses la capacidad de percibir rostros ha madurado tanto que ya los niños de siete, ocho meses son capaces de percibir cuando una cara es honesta o cuando una cara está expresando emociones fingidas, principalmente durante el juego, ¿no? Como la mamá que le dice ¡Toy brava! Y le hace cara, pero no de verdad, sino fingida, ¿no? Él sabe que es juego y esto le permite a él también entrenarse en el juego y en la identificación de rostros. Bien, algo similar pasa para la identificación de cuerpos. Otro proceso que es muy importante aquí en el procesamiento social es la capacidad de percibir los movimientos biológicos, ¿sí? Esto, si bien no es exactamente lo mismo que percibir rostros sí está estrechamente relacionado. Entonces sabemos que las personas, todos los seres humanos en general y muchos animales tienen una serie de mecanismos y de habilidades que les permiten identificar cuándo un objeto vivo se mueve y cuándo un objeto inerte se mueve porque los objetos vivos que se mueven tienen intenciones ¿sí? Tienen un deseo de hacer algo cambio los así sea implícito así sea involuntario cambio los agentes no vivos no tienen ningún tipo de intencionalidad entonces la lectura del movimiento biológico va a ser un antecedente fundamental para más adelante la construcción de la intencionalidad propia e intencionalidad ajena algo que es un hito para eso que llamamos la agencia o sea la capacidad de saber que somos agentes y que tenemos acciones en el mundo ¿sí? se sabe que esta capacidad de percibir movimiento biológico como el que ustedes ven no sé si están viendo las imágenes alguien me puede decir ¿qué están haciendo estos muñequitos? esos puntos de luz caminando y corriendo claro ¿por qué estás viendo eso? porque tú has visto gente corriendo y por qué tu cerebro activa las zonas similares a cuando ves a alguien corriendo saltando o caminando cuando ves estos puntos de luz ¿sí? se sabe que las personas cuando hay un mejor tono o citosinérgico la capacidad de percibir movimiento biológico mejora y en personas con deficiencias en el procesamiento de la ocitocina tienen más dificultades para percibir el movimiento biológico y para atribuir intenciones a los demás también se sabe que en muchos casos de trastorno al espectro autista no logran ver ven esto como simplemente puntos moverse y no como personas haciendo acciones ¿sí? entonces por ejemplo no sé si alcancen a ver esta de acá ¿qué está haciendo esta imagen? ¿como levantando el brazo? es así como levantando los brazos saltando moviéndose ¿cierto? ustedes ven ustedes el movimiento y ahí simplemente son líneas entonces vean como nosotros estamos tan preparados para ver humanos moverse que nos imaginamos humanos moviéndose en todo lado ¿no? eso puede llevar a un fenómeno llamado paraidolia ¿no? y es ver caras y personas moviéndose por todo lado muchas personas y eso pues para que vean fantasmas donde no los hay aquí esta persona que está haciendo ¿sí? pateando una pelota ahí están bailando cha, cha, cha cha, cha es el surco temporal superior va a ser una de estas estructuras principalmente hacia el lado izquierdo que va a tener una mayor actividad y una gran cantidad de receptores para la citocina y se activa intensamente cuando hacemos tareas de percepción de la mirada o de lectura de intenciones o movimiento biológico ¿sí? Profe, disculpa me surge una duda con esto que estás mencionando que pude interrumpirte ¿no se relaciona con el tema de lo que sucede que las personas ven a Jesucristo a la Virgen que ven rostros en el chocolate en una tostada en una pared mosa algo ¿sí? 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 ¿cómo te dije que se llamaba eso? para idolia para idolia sí para idolia es esa tendencia a ver rostros donde no los hay y eso es porque nuestro sistema nuestro sistema visual o sea tenemos un sistema visual diferente al de ver cosas biológicas y al de ver cosas no biológicas y cuando vemos algo parecido que puede ser algo biológico inmediatamente esto activa las alarmas de ver para ver cosas biológicas ¿sí? entonces claro eso no quiere decir que no hayan fantasmas yo no sé si hayan fantasmas brujas o algo así eso es algo que no es tema de esta clase lo único cierto es que hay una tendencia a ver objetos como estos sí ahí se ve un rostro sí pero muchas personas con trastorno del espectro autista no ven esto como un rostro entonces esto también este tipo de imágenes se usan como una prueba para diagnosticar trastorno del espectro autista también eran una tumba y no eran un rostro o sea que digamos según lo que tú planteas este por ejemplo este tipo de imágenes se pueden plantear desde muy pequeños a los chiquitos como para sí claro claro esto debería generar potenciales niños menores de un año debería generar potenciales evocados para rostros el famoso N170 es un potencial que es típico de percepción de rostros y eso se ha estudiado eso ya se ha estudiado mucho que en niños con trastorno del espectro autista no tienen este N170 cuando ven y se le presentan estas imágenes tal cual se presentan imágenes como estas ustedes ya tienen una prueba para autismo adicional a las típicas sí no había visto este tipo de prueba está súper gracias y ahí les dejo varias imágenes para eidolia sí listo miren lo que nos da la neurociencia social nos permite saber este tipo de cosas esos enchufes no sé por qué están bravos ¿alguien sabe? y la lavadora tiene asco mi café está contento el café está contento sí muy bien entonces para todo eso tenemos una circuitería ahí que hemos ido creando y pues hay personas que les cuesta crear la circuitería y por lo tanto les va a costar ¿qué pasó? les va a costar desarrollar estas habilidades listo lo que les digo esto se ha estudiado se ha estudiado por ejemplo darles oxitocina inhalada y otro tipo de terapias con neurofeedback como ustedes lo vieron para tratar de estimular ese N-170 a ver si las personas mejoran algunos de estos rasgos principalmente las personas con trastornos del espectro autista este es el circuito entonces de percepción de rostro de la mirada de seguimiento de la mirada sabemos que la mirada entonces los bebés recién nacidos prefieren ver ojos abiertos que más o menos cerca a los cuatro meses ellos ya el contacto visual ayuda a recordar eventos entonces ver en conjunto o sea cuando la mamá lo mira a ellos a los ojos y luego mira un objeto él recuerda más fácilmente esos objetos que fueron mirados conjuntamente o dirigidos o ayudados o facilitados por la mirada de la madre entonces la mirada va a ser uno de los eventos más importantes en el desarrollo humano vemos acá los contactos visuales tan importantes a los nueve meses los niños ya comienzan a utilizar la mirada de la mamá o de los cuidadores para buscar señales de acercamiento de alejamiento hacia peligros ellos se caen y lo primero que miran es los ojos de la mamá a ver qué hacen llega un extraño y lo primero que hacen es mirar a ver qué tienen que hacer y ya cerca del año y medio de los dos años pues todas estas habilidades de percibir miradas y de buscar información en las miradas y de atender conjuntamente y de ayudarse a través de la mirada está bastante desarrollado entonces estos serían un poco los procesos que ocurren cuando vemos cuando hacemos percepción emocional lo mismo el reconocimiento de emociones es algo que va emergiendo un poco más tardíamente que la mirada y que los rostros más o menos los niños aprenden a reconocer rostros cerca al séptimo octavo mes antes de eso ellos todavía no logran reconocer rostros dentro de las mismas categorías rostro de valencias similares como por ejemplo alegría de placer cosas por el estilo de ira tristeza cosas por el estilo más adelante se nos vamos especializando recuerden que esa capacidad es el producto del entrenamiento que se hace en la cultura cada niño va a aprender a reconocer los rostros que se usan en su ambiente familiar deben ser una extensión de la reconocimiento de rostros en la cultura misma y pues más o menos entre los 6 al primer año de vida va a ser como el momento clave para el aprendizaje de la percepción emocional listo y bueno también el movimiento biológico se desarrolla a partir también a la par de la percepción de la mirada y es un desarrollo bastante temprano y tanto la percepción del movimiento biológico como de la mirada como de los rostros conlleva a algo que conocemos como la atención conjunta y es este evento muy importante para el desarrollo cognitivo y es como una persona externa es capaz de guiar los procesos atencionales hacia un objeto que se pone una triada atencional y esa triada atencional es uno de los fundamentos y pilares esenciales de la educación ¿sí? y por ejemplo atención conjunta parece estudiante de neuropsicología escolar esta niña ay divina dicen por ahí somos chismosos no por naturaleza pero sí por crianza y muy tempranamente nos criamos a ir a chismosear hasta los perritos ¿no? eso no es puramente humano si nos damos cuenta muy bien hasta ahí dejamos esta parte de percepción social ''chismosos'' ¡chismosos'' Gracias por ver el video